Yo estoy en un proceso de evaluación y en este caso es presídico del señor Jorge Martínez que está en el pasado, consiguientemente van a ver cambios el próximo año y eso me va a ayudar a dar un relanzamiento de los estudiantes. Que vamos a presentar el día de hoy la solicitud al Ministerio Público desistiendo de la acción. De manera que es un camino que se le está poniendo en llano y creo yo que esto nos debe servir a futuro para que podamos, en mi caso, abrirme más para dialogar, no estar delegando exclusivamente a mis colaboradores. El director de tráfico y transporte va a tomar control sobre la unidad de tráfico y transporte, va a ser la representación, la nota respectiva a la autoridad competente de la ciudad de Tarija para que se le dé todo el apoyo y la colaboración a la cooperativa 2 de agosto para que pueda operar en el servicio de pasajeros de Yacuiva a Tarija y de Tarija a Yacuiva. En el otro detalle del ordenamiento de ruta en la zona del mercado campesino, estamos dejando en manos de ustedes para que puedan elaborar un diseño de croquis para que en función a eso nosotros emitamos la resolución y hagamos conocer a tránsito para que se proceda a habilitar esa doble vía. Que de acá en adelante sean buenas y excelentes relaciones. Grande nuestra sorpresa, se ha encontrado solución casi al 90% de la problemática, el tema de la demanda se está presentando un desistimiento de parte de acción y de derecho por parte del gobierno municipal, el otro punto estaba el cambio de la unidad de tráfico y transporte, está todavía en estudio, posiblemente se haga realidad el 5 de enero, como así hay otros temas más de mantenimiento de camino que también agradecemos al gobierno municipal por haber hecho carne propia de la problemática del transporte, o sea que yo creo que en estos momentos el paro queda desvirtuado, levantamos toda medida de presión. Hemos visto el tema de mantenimiento que ya se lo va a hacer bajo un cronograma que va a presentar el transporte y lo va a firmar nuestro alcalde y también va a llegar a manos de obras públicas. El segundo punto es el tema de rompemuelles, el tema de bacheado, el tema de empalme con el casco viejo que es en los estados, también el alcalde se ha comprometido que hay que hacer un nuevo compactado. En el tema que tenemos con el señor Jorge de tráfico y transporte, ha sido muy claro el alcalde de que comenzando una nueva gestión seguramente irá a haber unos cambios y va a llegar una nota de desistimiento para que nosotros también nos sintamos conformes. Y lo que se quiere es hacer gestión para la población y también hacer gestión para que el alcalde tenga una buena gestión en sus cinco años de gobierno.